Este es un espacio donde mostraremos perfiles de hombres y mujeres de vecinos que nos contarán una historia en particular. Quizás vos puedas ser uno de nuestros próximos invitados. Bienvenidos. Esto es Perfiles en Primera Fila. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias por aceptar esta invitación en un mes tan particular y para el cual fuiste uno de los indicados para invitarte a este Perfiles. Yo te agradezco que me han invitado. Es una... Es un... ¿Cómo te puedo decir? Un tema... Qué lindo que la gente lo sepa para que vayan tomando conciencia de lo que hay. Pero antes de pasar a este tema puntual, que le voy a dejar seguramente a la gente un mensaje muy positivo, ¿no? De esperanzador. Este, bueno, comentarte que este Perfiles en Primera Fila, llevado a cabo desde Cooperativa Eléctrica y con, obviamente, el acompañamiento de Activa Contenidos, va eligiendo, ¿sí? A los temas y va eligiendo también... No eligiendo, pero indicando un poco a las personas que nos acompañan para que dejen este tema cada uno, su tema en particular. Pero antes de comenzar, una de las modalidades es que nos vamos a imaginar que este auditorio está completo, lleno de gente. Y que en estas primeras filas tenés que ubicar a alguien que ha quedado una butaca vacía y... ¿A quién sentarías ahí? ¿Qué era el tema? Yo pienso que... Sería un tema que el que tenía que estar sentado ahí tendría que saber... No sé si equivocarme o no. Que... Tema de trasplante. Tenía que saber que... Todos tenían... Tenemos que saber... Que el tema de donación... Estoy bien. Hay que aprender a donar para seguir... Tener tu ritmo de vida. Muy bien. Entonces... Todos los que consideres que tienen que estar en ese lugar van a estar entonces. Ahora sí. Me gustaría que te presentes. Dejado ya este preámbulo, ¿no? Bien. Yo soy... Jorge Carlos Rudueña. Estoy viviendo en Generaldeza hace ya casi 40 años. Vivo en el barrio de 208 vivendas. Bueno. Fui... tocado por un infarto. Pero gracias a Dios acá estamos. Fui trasplantado y... Bien. Jorge... ¿Cómo está con vos esta familia? Bueno. La familia... En mi casa... Hay tres mujeres. Mi mujer cuatro y un varón que ya está en su casa. Está en otro pueblo. Y tengo tres nietas más en mi casa. Dicen que los nietos se disfrutan mucho, ¿no? Sí. La verdad que sí. Por ahí te pasan un poco. Pero bueno. Se disfrutan bien. Se disfrutan bien. Y es como que por ahí ya el rol de papá ya fue. Entonces un poco los vicios se pueden dar mejor, Jorge, o no? Sí. Se pueden dar. Por ahí... Ahí hay que mantenerse un poquito. Yo pienso. Yo soy de otra época, pero... Nada que ver con lo de ahora. Pero tenés que tratar de mantenerlo. Decir, bueno, esto se hace de una forma. Impartir el... Darles, claro. Darles vicios, pero bueno. Medidos. Medidos. Exactamente. Medidos. Jorge, contanos un poquito. ¿Dónde naciste? Yo nací en Balnearia, provincia de Córdoba. ¿A cuánto está de aquí, más o menos? Y acá estamos como a... 280 kilómetros. Un pueblo... Un pueblo tambero, porque un pueblo que era toda zona tambera. Ahora ya se hizo sojera, porque han dejado los tambos por la soja. Sí, sí. ¿Y vivías en una localidad, en un pueblo? En un pueblito, un pueblo... ¿Cómo se podría decir? Medio de esa, un poquito menos. ¿6.000, 7.000? Sí, 7.000. Y no sé si no hay más todavía. ¿Y cómo fue tu infancia? Infancia, como de aquella época, bien. porque hemos tenido los estudios que en esa época había. Tenía tus juegos, tenía tus horas de trabajo. Bien, gracias a Dios, bien. una infancia sana, una infancia sana, 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 sí, exactamente. Si bien ahora la infancia no es que no sea sana, pero hay tanta tecnología dando vueltas que distrae mucho, ¿no? Hay muy mucha tecnología que antes no lo había y ahora, bueno, ya para mí es por demás. Hay muy mucha y bueno, ya se basa en tecnología que si hubiera menos sería mejor. Pienso que sería mejor. ¿Y a qué jugabas, por ejemplo? los juegos de antes en el juego a la gobalita, juego al tejo, a la escondida, a la mancha, de todo un poco. ¿Y tu familia cómo estaba compuesta? ¿Por qué? Mi familia somos dos hermanas y dos hermanos, cuatro y los dos papás. Y era una familia, digamos, laburante. Sí, gente laburante, se laburó toda la vida, nosotros en el campo, bueno, aparte del campo, hacíamos tambo, se repartía leche en el pueblo. Algo quizás perdido un poquito eso ya no? Eso se perdió, eso era leche y leche, el reparto que teníamos en el pueblo era el reparto más grande que había. Se repartían 230, 250 litros todos los días y eran las 6 y a las 8 de la mañana ya habíamos terminado. Y ahí seguramente acompañaban o el papá y la mamá, era más ama de casa. No, la mamá también sabía oír, pero ya cuando éramos los dos más grandes, ya que soy yo, mi hermano es el mayor y después sigo yo, íbamos los dos y mi papá. Teníamos tres bajadas, que eran las bajadas más, y mi hermano. O sea que si en este momento te pusieses a ordeñar, ¿te acordás? Ahora me ordeño. No. Sí. ¿Pero te acordarías de hacerlo? Sí, por favor. Muchísimas cosas que hemos hecho antes me acuerdo, pero patente. Hay gente que ahora no lo hace, pero para nada. Ahora, uno se pone a ver por ahí, observa, cuando alguien ordeña, parece difícil, ¿es difícil o no? No, no, es una práctica nada más. ¿Y qué edad tenías cuando hacías eso? Mirá, yo a los, a los cinco años ya dormía al lado de correr, así que no sé cuánto habré tenido ya, pero yo pienso que a los diez años ya estaba ordeñando. Esas madrugadas por ahí frías. Por ahí no me quedo ni a correr, por ahí salía a buscar los animales, uno no llamaba y se venían solos. Acostumbrados. Se acostumbra, se acostumbra porque nosotros le dábamos ración y bueno, y se viene, el animal se viene. Y una noche que no te veía ni las manos, los caballos no los encontraban. Ahora, era una infancia sana, pero también media pescisa, pesada, ¿no? Porque el niño laburaba mucho en esa época. Era pesada, sí. En el caso nuestro, que se yo, era pesada, se laburaba muy mucho, nunca dijimos que no. Te puedo decir que yo no no llegaba ni a ponerle el freno a los caballos, las pecheras menos, así que venía a la final de la mamá y me ayudaba. Ponía las pecheras y ya estaba. He arado con arado de tres rejas, de dos rejas. Tirada por caballos. Unos caballos. Y al final mi papá se partió de ese polo cuando había que hacer esas cosas. Y si no, yo también se partí. Pero lo que hemos arado con los caballos, nadie lo cree. Si tenés que poner la juventud de ahora, ni no acción. pero nosotros teníamos siempre, siempre tuvimos caballos, no me acuerdo hasta qué época. Pero lo que era arar, la rastra y sembrar, ahí estábamos. No lo veíamos y lo que tenía el freno para atrás decía, nunca se dejen llevar con los caballos. Si vos ves que el caballo tira, tira, que busca, que vos no lo podés frenar, dale siempre un punto más. Un punto más quiere decir que vos la labor lo estás enterrando un poquito más. Y es más pesado. Claro, se pone más pesado. Y después ya aflojan solo. Si no revientan ningún tiro, nada, aflojan. Pero bueno, jamás ha pasado. Llegaba a las tres y media de la mañana, hermano, y tenía que estar en el tabo. Si saliste el sábado de la noche o viernes de la noche a las tres y media vos tenías que estar en casa. Así es. Gracias.